El día de hoy, bueno, pues como saben, esta es la semana de San Valentín. Para mí, un amigo tiene que ser leal. Siempre va a buscar lealtad con un amigo, que sea muy honesto. Que siempre esté conmigo en las muy buenas, pero también en las muy, muy malas. Se me puso aquí mi diablito aquí al lado. O sea, que si te sientes utilizado, utilízalo tú también. Utilízalo tú también, no pasa nada. Sabemos que los amigos verdaderos son los que te ayudan, reconfortan, son los confidentes, los que siempre van a estar, ¿no? ¿No? Compartes con ellos casi todo tu tiempo en el día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Clases. Mi nombre es Andrea Pintos, estudio Comunicación y Medios Digitales. Y yo soy Bernardo Palas, estudiante Comunicación y Medios Digitales. Muy contento de estar aquí contigo, Andrea. ¿Otra vez otro episodio más? Claro que sí. El día de hoy, bueno, pues como saben, esta es la semana de San Valentín. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la amistad. Hacer amigos en la universidad. Exactamente. Más que nada, obviamente, enfocarnos un poco tanto qué es hacer amigos, qué tipos de amigos, la importancia de tener amistad en la universidad, en esa etapa tan cambiante constantemente y que gente nueva llega, gente vieja se va. O a lo mejor así constante. Estás en constante cambio, constante evolución. Y con ende, los amigos también pasan por esa etapa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que primero deberíamos iniciar con un poco de lo que es la importancia de los amigos. La importancia de lo que es tener una persona que te acompañe, una persona que eliges, porque bien dicen que tus amigos son tú, la familia que escoges. Así que, ¿para ti, tú qué consideras que sería importante al momento de tener amigos? Para mí, un amigo tiene que ser leal. Siempre voy a buscar lealtad con un amigo, que sea muy honesto, que siempre esté conmigo en las muy buenas, pero también en las muy, muy malas. Porque eso de que nada más lo están ahí, de que cuando estás bien, pero cuando están mal, ni sus luces, a mí eso no se me hace una idea, la verdad. Y es que aparte son los que influyen mucho, ¿no? O sea, sí, la importancia que uno puede darle a un amigo es como que ese apoyo emocional, como dices. Exacto. Ese apoyo emocional en los momentos más difíciles, ese como, es también un apoyo, pues no necesariamente también emocional, en lo que es simplemente físico, a lo mejor de que necesitas un abrazo, o la persona que está por la casa nada más, que te acompaña, a lo mejor sí te sientes sola. Y pues la verdad es bastante interesante como cómo esa persona puede brindarte ese apoyo constantemente en el día a día. Exactamente. Y también es como un, o sea, te dan motivación, ¿sabes? De que no sé, si hoy no tengo ganas de hacer nada, tienes siempre ese amigo que te dice, ¿cómo es que no? Vámonos. Vámonos con todo. Te acompaño. Lo hacemos juntos. Para tus metas, ¿no? Sí, claro. Entonces también, que te motiven, pues está, está chido Riz. Sí, o sea, ya estableciendo un poco de lo, realmente la importancia de un amigo, ¿tú qué tipos de amigos conoces? Pues, ahora sí que hay de todo, ¿eh? Hay de tocho, moroche. Incluso aquí, gracias, nos pasaron una como un pequeño listado de unos tipos de amistad que se encuentran recurrentemente en esta etapa más que nada en la universidad. Tipos de amistad, digo, porque empezamos con los asociados, que son conocidos como los que comparten una actividad en común. Y creo que todos tenemos ese tipo de amigos, ¿no? Que solo los ves un ratillo en una clase o que, ay, ¿sabes qué? Hoy me fui de que al gimnasio, entonces todos los días lo veo nada más en el gimnasio, pero afuera ni lo topo, ¿sabes? O sea, no tienen otra cosa en común. Y la verdad está chido también como tener tus amiguitos de que, ay, caray. Tranquila, Andrea, tranquila. Vamos a ir a ver. Está cool tener este tipo de amigos con los que puedes compartir cosas y actividades que a ti te gustan, ¿sabes? Porque echanse tu grupito close, dicen como, no, es que, ¿sabes qué? Yo voy a piano. Y tú dices, no, pues yo no sé ni tocar el piano, ¿no? Entonces, no, lo mismo es hacer el baile. No, entonces te armas ahí también tu grupito, ¿no? Eso está cool. Sí, eso es gente con la que asocias normalmente a alguna actividad, exactamente como ya dijiste, y que regularmente no sale de esa actividad. O sea, incluso los temas de conversación no pasan de esa actividad. Exacto. Cuando pasa, como dijiste ahorita, que vas al gimnasio con un amigo y esa persona todo el tiempo te la encuentras ahí, ya los temas de los que hablas, los temas que tienes, o a lo mejor incluso problemas, son mismo del gimnasio, a lo mejor. Y fuera de ahí no hay nada más. Y se pueden ver con respeto, con amabilidad. Oye, ¿cómo estás? Qué bueno verte así. Pero no significa que sea tu cuate del alma, la verdad, no. Sí, no, o sea, no es necesario que sepa como ahora sí que tu vida personal. Sí, no. De que ahí vamos a entrenar juntos, sí, órale pues, ¿no? Eso es normal. Y de hecho eso va muy a la mano con el siguiente tipo, que es este contactos útiles. El tipo de amigo que es de contactos útiles, que son conocidos, que te dan consejo e información sobre algunos temas. Claro, o sea, bueno, aquí está como que bonito, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, son como amigos por conveniencia. Ah, exacto. Y tienes pues un interés en ellos, porque te pueden brindar, pues, algo que tú necesitas, ¿sabes? A lo mejor puede ser de que tú no sabes. Matemáticas. Exacto, o ¿cuánto tengo que pagar de gas? Y él siempre está al pendiente de lo que tienes que pagar constantemente. Exactamente. Amigos por conveniencia. Exactamente. Pero bueno, aquí está escrito de manera más sutiles. Más sutiles, así, más contactos útiles. Y acaso, en ocasiones también son amigos, me gusta decirlo, que son amigos como de transición. Amigos que te llevan a algo más. Claro. O sea, tú a lo mejor digo, ah, es que quiero trabajar en esta empresa. Pero fíjate que curiosamente tengo este amigo que él me puede apoyar a llegar a esa empresa. A lo mejor no somos cuates del alma, a lo mejor no estoy con él todos los fines de semana o salimos de fiesta o de diversión. Pero es alguien que me puede conectar a algo más. Y por eso también puede tomarse como de transición. Justo. Pues al final es como dice su nombre, ¿no? Tengo mis contactos. Mis contactos. Sí, exactamente. Y eso, no se sientan mal si alguna persona piensa, sí tengo gente que le hago eso o hago eso. Todo el mundo hacemos eso en algún punto. Sí, claro. Es normal, es incluso hasta bueno aprovechar los contactos que tienes con amigos de ese tipo para seguir creciendo la vida, ¿no? Claro, siempre y cuando tampoco no sobrepases la línea, ¿no? Siento que de igual manera como ellos también pueden hacer algo por ti, tú también puedes hacer algo por ellos, ¿no? Por supuesto. Y es viceversa. Es un tomo y dac. Actualmente. Exacto. Porque luego, o sea, bueno, eso ya es como de transición o de contactos o como de conveniencia, como dijimos, porque luego ya viene la parte un poquito más entretenida, que son amigos por diversión. Son otro tipo de amigos. Bueno, ellos más que nada se distinguen por salir de marcha con sus mejores amigos siempre que salgas, salen de fiesta. Son esos amigos que están más que nada con mi hijo, Andrea, en los momentos como felices, en los momentos más contentos, de diversión, de fiesta. Justo. Que realmente sabes que son amigos que no los vas a ocupar para algo más que no sea diversión. Y todos en algún momento tenemos de esos, ¿o no? Seguro que tú tienes varios. Sí, claro, yo tengo varios, pero la verdad es que yo no los catalogo como mis amigos. Porque sé que son conocidos para la fiesta. Exacto. Ay, que no tengo con quién salir. Ya sé quienes siempre dicen que sí a todo mientras se trate de diversión y todo eso. Entonces los tengo, pero yo no los considero amigos. Sí. Porque sé que en cualquier momento me pueden... Jugar chueco. Jugar chueco. Exactamente. No existe esa confianza como para decir, ah, vale, a ti te confío todo lo que yo tengo. O a lo mejor de que si salgo un día me siento mal, vas a cuidar de mí. Para nada. No son nada de eso. Solamente diversión. Así que, ojo, a identificar bien que quieres ser los amigos es totalmente diversión. Porque luego también vienen los siguientes, que son amigos por favores. Son los amigos que te ayudan o los ayudas, pero no de manera emocional. Porque ya dijimos hace ratito los contactos útiles. Que siento que van de la mano. Un poquito. Un poquillo. Sí. O sea, son amigos que sabes que vas a obtener algo de ellos a fuerza. Y en ocasiones yo siento que amigos por favores es más... Incluso puede... No necesariamente emocional, pero sí puede ser cosas más personales. A lo mejor de que, oye, me queda fuera de mi casa. ¿Me puedes ayudar o algo así? Ajá. O de que, no sé, olvidé la tarea de esto. O fíjate que el maestro, no sé, cosas incluso más personales que el de contacto. Porque el de contacto solamente te puede conectar con otras personas. Exactamente. No hacerte como tal ese favor más personal. Exacto, ¿no? Y aquí como dicen, ¿no? Que son los que te ayudan y tú también los ayudas. Un ejemplo muy básico es de que, ay, oye, necesito ride. Sí, pero nada más pago me la doblas. Exactamente. ¿Ora le va? Y no necesariamente tiene que ser un tema de diversión. Ajá, no. O, o sea, puede ser incluso un tema muy serio, pero esa persona te va a apoyar nada más en eso. No va a involucrar otros sentimientos, te va a involucrar algo más emocional. No sé si es esa persona que a lo mejor quieras tú charlar un largo tiempo sobre algún problema que tú tengas más fuerte. Nada de eso. Claro, porque incluso luego viene la siguiente parte de amigos que ayudan, que ya dice que es como la mezcla justamente de lo que decías. Y que bueno, ya a partir de esta parte de aquí ya los consideramos amigos amigos, ¿no? Exacto, gente ya más cercana a ti. Exacto, porque bueno, ahorita los que dijimos son como que, pues amistades que vas a tener como a lo largo de tu vida, ¿no? Que van a pasar por tu vida. Sin embargo, no siempre van a ser, pues, amigos amigos. Exacto. No vas a ser una persona en la que puedas confiar, en la que hay honestidad, lealtad y todo esto, ¿no? Y más en la universidad. O sea, los que ya mencionamos creo que son muy comunes en cada etapa de la universidad porque cada quien está en su rollo, cada quien está buscando lo que es su carrera, dónde voy a trabajar, dónde voy a estar. Y al final de cuentas sí es más común generar amigos de contacto, amigos solamente por diversión para desestazarte en ocasiones y para pedirles favores. Y es normal y no se sientan mal, es totalmente normal. Incluso en algún punto, si tú estás escuchando esto, a lo mejor tú eres de las personas que dicen, creo que a mí me están utilizando para algo así. Sí, pero pues es normal tú, a lo mejor en un futuro vas a necesitar a alguien de eso. Alguien más vas a necesitar su contacto, alguien más vas a necesitar ese favor y pues no está de más como que en ocasiones tener esos favores, ¿no? Como que ya se me puso aquí mi diablito aquí al lado, de que si te sientes utilizado, utilízalo tú también. Utilízalo tú también, no pasa nada. Y el angelito así diciendo, como que no, tranquila, tú eres buena, ¿no? Y yo, no, tú eres solo, pues creo que sí. Bueno, pero yernos un poquito más rápido en lo de que a partir de aquí ya son amigos. Sabemos que los amigos verdaderos son los que te ayudan, reconfortan, son los confidentes, los que siempre van a estar, ¿no? Compartes con ellos casi todo tu tiempo en el día, en la universidad. Y pues estos son a los que llamamos amigos verdaderos. Exactamente, que ya es como lo dijimos, ya son realmente más familia en ocasiones que amigos, porque están las buenas y en las malas, son personas que te apoyan siempre que tienes alguna dificultad, o a lo mejor incluso algo que no pensabas que pudiera ser una dificultad, ellos ya piensan en ti, inmediatamente. A lo mejor no has comido, digamos un ejemplo, son las primeras personas que dicen, oye, fíjate que pasé por acá y a lo mejor no sabías si habías comido, traje eso, porque la neta, quiero que comas, quiero que estés bien, no quiero que flaques. O sea, son ese tipo de amigos que realmente juntan todas las características para ser una persona muy importante en tu vida. Claro, y que a esto les llamamos ya amigos porque ya existe un vínculo emocional, o sea, no nada más es de, ay sí, me cayó bien y listo, pero no, ya sientes, o sea, ya hay un vínculo afectivo hacia esa persona, ya existe un sentimiento, vaya, ¿no? Exactamente, y es padre, es padre poder generar ese sentimiento de que a esos amigos ya llamarlos casi, casi, eres como mi familia, no puedo vivir sin ti. Pasando a los siguientes temas, al siguiente tema que también es de, ya estipulamos un poco de los tipos de amistades, realmente enfocándolo en la universidad como tal, ¿cómo podríamos nosotros decir que, bueno, en las amistades, hay amistades realmente fuera de la licenciatura? O sea, porque ya dijimos que hay por contacto, a lo mejor eso puede ser en la licenciatura. Ajá, justo. De transiciones como eso, a lo mejor fuera de la licenciatura, ¿tú consideras que realmente hay amistades de esas? Cien por ciento, o sea, yo tengo mi grupito que son, que es mi mejor amigo y mi mejor amiga, los tres estudiamos exactamente lo mismo y así estamos de que aquí todo el tiempo en la universidad y también fuera de la universidad. O sea, todo el tiempo es, oye, no sé qué, ¿no? Oye, Pau, no sé qué, oigan, hoy hay esto, vamos, oigan, no sé qué, oigan, vamos nada más por un café, ¿no? O, oigan, vénganse a mi depa, estoy sola. Y ahí están, ¿no? Y también tengo más amigos que son de otras licenciaturas, pero es lo mismo, ¿sabes? De que cada cierto día de la semana es como, ay, oigan, hay que tener nuestra reunión del Mero Team, ¿no? Así nos llamamos, el Mero Team. El Mero Team. ¿No? Entonces, como que, órale, sí, vamos, de que, bueno, ok, a echar de que coto acá, ¿no? Ahora vámonos de que al depa de Andrea. No sé por qué siempre eligen mi depa, es porque soy foranía, ¿verdad? Seguramente por eso, sí, yo creo. Y yo, sí, mi depa, claro. Eso es de que sea el punto de reunión, ¿no? Como de siempre. Pero entonces, sí, o sea, yo también considero que sí es posible, incluso gente de, no solamente de fuera de otras licenciaturas, muy diferente a la tuya, otras universidades. A mí me ha tocado ser amigo de gente de otras universidades aquí en Puebla, que en un principio dirás nada que ver, pero como que, ahora sí que en ocasiones para amigos de transición, estás amigo de esas personas, de otro lugar. Y regularmente, y a mí, por mi experiencia, llegan a ser amigos incluso que tratan de hacer más cosas para estar contigo, porque al estar separados por una distancia considerable, pues no, a lo mejor se pueden ver todo el día, pero sí son los que más de que, oye, vamos a tal lugar el fin de semana, oye, hacemos esto, vamos a comer, vamos a hacer esto. Sí, justo, o sea, 100% yo creo en que se puede tener amistades fuera de la universidad, o sea, y creo, no sé si estoy mal o no sé cómo tú lo pienses, pero creo que las amistades que haces en la universidad son las que sí se van a quedar contigo toda la vida. Siento que son las que tienen un vínculo muchísimo más fuerte que las que no sé, que las que hiciste que en primaria, que en secundaria, todavía las de prepa, digo, ok, se pueden quedar para toda la vida, porque ya estás como que más maduro, ya sabes, qué clase de personas buscas para tu vida, que te sumen, que no te resten, ¿sabes? Entonces siento que son amistades que van a tener un, como que una fuerza muy, muy grande. Sí, pero digo, hablando un poquito de, como tal, las amistades, sí considero que tanto en la preparatoria como en la universidad sí puedes generar amigos para toda la vida. 100%. Y esto es clave, gente que constantemente esté cambiando porque no, a lo mejor lo que no te ha agradado en preparatoria o lo vas a soportar en preparatoria, no lo vas a soportar ya en la universidad. O sea, son gente que sí evolucione contigo y si recuerdan bien, o así que recuerdan lo que pasó, lo sucedió en el pasado, pero su presente también es muy bueno y siguen llevándose bien y ven para el futuro, ¿no? Al final de cuentas ven cómo puede seguir evolucionando esa amistad de aquí a futuro. Exactamente. A mí me pasa algo chistosísimo. Yo tengo a mi mejor amigo desde la prepa, que es de Acapulco, ¿no? Nice. Y los dos dijimos, nos vamos a ir a vivir a Puebla, ¿no? Él vive aquí en Puebla, pero estudia en otra universidad, ¿no? Ok. No te miento, creo que estando aquí en Puebla nos vemos fácil una vez al mes. Una vez al mes. Ya, ya. Pero llegamos a Acapulco y estamos como chinches, así, y le digo, es que ¿por qué no nos vemos en Puebla? Y dice, yo tampoco entiendo, pero a ver, es que también, o sea, los dos somos foráneos, ¿no? Ninguna de los dos tiene coche, entonces decimos, es que también están gastando en Uber 200 pesos, o sea, digo, jijomano, o sea, ¿sabes qué? Mejor te veo ahorita en Acapulco en la Semana Santa. Allá estamos todo el tiempo juntos, mira. ¿Y allá sí tienes coche? Allá sí tengo coche. Es más fácil el transporte. Exactamente. Pero, o sea, a pesar de que solo nos vemos como una vez al mes aquí estando en Puebla, o sea, siempre que nos vemos es, o sea, nunca es diferente, ¿sabes? Sí, es como si no hubiera pasado el tiempo. La misma conexión todo el tiempo, hablamos, o sea, nos reímos, chismeamos, cotorreamos, salimos de fiesta, que nos vamos por acá, me presenta a sus amigas, yo le presento a los míos, ¿no? Y es padrísimo, o sea, nunca ha habido como esa de que, ay, me siento medio rara con mi mejor amigo porque no lo he visto en un mes, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, no, o sea, siempre se siente como que esa... Esa buena vibra, ¿no? Sí, y esa como bienvenida y que de nuevo, ¿sabes? Así que soy como tu lugar seguro, ¿sabes? Desde antes, ¿ya sabes? Exacto, a mí también me pasa algo, alguna vez algo parecido con gente de la prepa, con gente de la prepa, con gente de la licenciatura, forman, a lo mejor ya no tan seguido parte de mi vida como en el pasado, porque la ocasión es la distancia, gente que conocí en Cancún, que ahorita ya no están acá, desgraciadamente. Claro. Y, pero cada vez que nos vemos, yo regreso a Cancún o algo así, regresamos, y es como, no pasó nada, o sea, el mismo, como si sí nos hubieras visto todo el tiempo, a lo mejor nos ponemos otra vez al corriente, como, ay, mira, yo estuve con esa persona, ya terminamos, ay, yo estuve con esa persona, ya terminamos, me va muy bien la carrera, estoy trabajando ahorita, no sé, cosas así, pero, este, siempre es, este, como la primera vez, ahora sí que las veces que, más que nada, gente que yo conocí en prepa, que como si fuéramos niños, incluso en ocasiones hacemos los mismos chistes, mismas cosas. Claro, a recordar los, exactamente, los viejos tiempos, ¿no? Ahí, este, un pequeño cambio porque me toca el dorón acá, eso, bendito. No se notó, no se notó, tú ya estabas con outfit diferente. Sí, ya, claro. Qué chido, la neta. Y en ocasiones sí, digo, pasando al siguiente, quiero pasar al siguiente tema con esto, de que en ocasiones también son compañeros de clase que luego se vuelven amigos tuyos. Claro. Y a veces nosotros tenemos esa como dificultad de diferenciar a los compañeros de los amigos, más que nada de clase. Yo he tenido amigos que eran compañeros nada más y se volvieron amigos. Yo también. Y compañeros que hasta la fecha siguen siendo compañeros nada más, realmente no ves otro tipo de relación con ellos. Claro, pero siento que es igual como que el interés que también tenga esa persona como para que crezca esa amistad, compañerismo, ¿sabes? Sí, lo que decían nada más es como que, ay, sí, trabajamos juntas, pero después cada quien es por su lado. Sí. Es como que, no, pues siempre vas a seguir siendo mi compañera de clase nada más, ¿sabes? Pero sí yo veo interés en ti en de que, ay, oye, saliendo del trabajo, este, nos damos, no sé, de que a estudiar juntas, chicas, no sé, algo así. Y es como, ahora le va, ¿no? Entonces ya, no sé, estudiando juntas ya dices como de que, ay, no, pues ¿de dónde eres? Y empiezas como que ya más, más personal los temas, ¿no? Entonces ya te das como el tiempo de conocer a esa persona y al final se puede volver una muy buena amiga. Sí, no, pero porque también, este, a ocasiones muchas personas piensan que por convivir con alguien todo el tiempo tiene que ser a fuerza tu mejor amiga. Sé que puede suceder eso, puede volverse, a lo mejor pueden encontrar algo en común, temas, no solamente cosas del trabajo, sino temas externos, de gustos, que los hagan generar una buena amistad. Pero también sí aclara que no todas las personas con las que vas a trabajar en tu vida, uno, te vas a llevar bien, porque en ocasiones te puedes llevar muy mal con personas que tienes que ver todo el día o todo el tiempo. Y dos, no a fuerza tienen que ser sus amigos. Al final de cuentas, si son personas que trabajan bien juntas, nos pasa en la universidad, con trabajos en conjunto que a lo mejor no se tragan, no se llevan bien, pero trabajan bien juntos. Así que cada quien hace su parte y logra salir del proyecto, ¿no? Al final de cuentas, pues tienes que ver, ok, esta persona es mi compañera, pero no es mi amiga. O a lo mejor, intentar ver, ok, si somos compañeras, ¿cómo puedo yo cambiar esa relación? ¿Cómo puedo yo generar una mejor dinámica ya en torno a la amistad? También queda en ti el dar ese paso, ¿no? Exactamente, y aquí vamos a un siguiente punto, que es cómo te pueden apoyar durante estos momentos difíciles, ¿no? Sobre todo en la universidad, ¿no? Que tengas mucho estrés, que los exámenes, que proyectos, o que no sé, si te pasó algún tema personal y estás súper bajoneado y no sé, tu compañera de clase justamente, que es la que siempre estás con ella, porque están trabajando juntas, te dicen como, oye, ¿sabes qué? Te noto diferente, es lo que está pasando. Entonces siento que también ahí puede haber como un muy buen vínculo para dar ese paso de ser compañeros, ahora sí ser amigos, ¿no? Sí, exacto, o sea, sí puede existir ese vínculo, más que nada si tú ves que una persona te está apoyando constantemente en momentos difíciles, o mínimo se preocupa por ti, cuando tú no tienes que decir nada, esa persona te nota diferente, se preocupa por ti, a lo mejor sería bueno revisitar esa relación, ¿no? Exacto. O sea, incluso puede ser una persona con la que no te llevas al 100% o hablan de vez en cuando, esporádica, ¿no? O sea, como dijimos, hasta una persona de conveniencia, como dijimos, o de tránsito, de transición, que tú considerabas, ah, esta persona nada más me ha ayudado a conseguir el contacto de este o llegar a este lugar, pero a lo mejor es la persona que cuando te ve diferente es la que se da cuenta, ¿no? Decir, oye, hermano o amiga, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo o algo así? Sí, claro. O sea, sí pasa, y constantemente en el día a día se hacen amistades por cosas de ese tipo. O sea, yo no te podría decir... Sí, estoy haciendo. Tú puedes, tú puedes. Aquí es que Andrea Pintos anda preparando sus outfits al 100%, no quiere que nada salga mal, así que obviamente cualquier mínimo detalle, ella está al pendiente. Y yo con la alta, sí. Así que si quieren ser amigos de ella, ya saben que ella cuida mucho a su persona, mucho cómo se ve, y está excelente. Más personas así, por favor. O sea, este... No, este de... O sea, más ganante, ese tipo de... Sí, justo. O sea, y justo como dices, ¿no? De que necesidad de decir absolutamente nada. Exacto. Chance llega la persona que menos te lo imaginabas y te diga, oye, es que ¿sabes qué? Se te nota en tu, no sé, en tu chispa, ¿no? Que tú siempre vienes y dices que, ay, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿no? Y ahorita ya me más llegaste y dices, hola, buenos días, ¿no? Sí, no, exacto. Oye, pues, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? La verdad, yo también aprecio mucho a estas personas que independientemente de que no las considere como amigos, pero que se dan cuenta de que te está pasando algo. Y son como los únicos que tienen como que la valentía de preguntarte que, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Tipo, sé que Chance no somos muy buenos amigos o no nos conocemos tanto, pero nada más quiero que sepas que aquí estoy por lo que necesitas algo, ¿no? Aprecio mucho a este tipo de personas. La verdad se me hacen muy buenas personas. Y es que regularmente, te digo, es raro encontrar ese tipo de casos. A veces sí pasa, a veces no. Porque tú piensas que regularmente los amigos que conoces más de años, los amigos de tu infancia, por ejemplo, son los que están más al pendiente de ti o te conocen más como para saber qué hacer para hacerte sentir mejor, incluso en los momentos difíciles. Exactamente. Que es justamente lo que quería conectarlo con el siguiente punto, que son nuestros amigos de la infancia, gente que conocemos cuando somos niños, que a lo mejor, porque puede ser de dos lados, o gente con la que sigues tratando desde la infancia. Claro. O gente con la que ya no te ves desde la infancia, o sea, y para ti en su momento a lo mejor dijiste, vamos a ser hermanas toda la vida, hermanos toda la vida. Y ahorita es como de, ¿qué habrá sido de ese chico o de esa chica, o de esa chica, ¿no? O sea, tú, tú sí piensas que se puede como seguir construyendo una amistad que no se conociste en kinder, primaria. Yo creo que sí, pero sí es, es obviamente que los dos vayan evolucionando conforme a su comportamiento. 100%. Que ambos sepan que si esa persona cambió, me agrada a la persona que se está convirtiendo. O yo estoy cambiando a la otra persona, le agrada como soy yo, ¿no? Exacto. Porque lo que te decía al principio, no regularmente lo que te gustó ahorita en la universidad te va a gustar en la preparatoria. Claro. O te gustó en el kinder. Obviamente es muy difícil que algo del kinder te siga gustando hasta ahorita, a menos de que se pegue mucho en tu personalidad al mil por ciento, ¿no? Y pues sí es, es diferente. Yo considero que sí es posible. Ok. A mí en lo personal te puedo decir que lo más antiguo que me ha tocado de amigos, que ahorita me acuerde, es de secundaria para acá. Yo también. Pero de primaria a lo mejor sí ciertos conocidos, algo así, pero ya no amigos con los que salgas o hagas cosas o que realmente sepan, sean amigos, ¿no? Te preguntan cómo estás, ¿todo bien? ¿Qué tal ahí en Puebla? Ah, no, pues aquí en Cancún está chido. Y pues sí, también la distancia es un factor considerable. Sí, es un factor, la verdad. O sea, yo también, mis amigos de, o sea, que tuve de que mis mejores amigos desde kinder hasta primaria y casi toda secundaria, pues ahorita los veo y es como de que, no, pues, hola y adiós, ¿sabes? O sea, sí nos saludamos y así, sí nos hemos llegado a topar, no sé, en una fiesta, porque se reunieron, no sé, en el cumpleaños de tal persona. Y los veo, sí, es como de que, ay, hola, ¿cómo te ha ido? Y así, pero ya no se siente como que esa, ajá, justo, ¿no? Como que ese sentimiento de, ay, mis amiguitos de kinder, ¿ya sabes? O sea, no, y tengo una mejor amiga que la tengo desde secundaria, este, pero se fue a vivir a Monterrey. Entonces, punto que llevamos casi ocho años siendo mejores amigas, pero igual es una persona que casi no la veo. O sea, muy apenas, si vienen a, si van a Acapulco, si vienen a Yagápol. Sí, ya nos está invitando, ya nos está invitando, ay, te vamos a caer, te vamos a caer. O sea, si va a Acapulco y así, sí, nos vemos un fin de semana, pero sé que yo también ya tengo otras cosas, es un poco, es menor que yo, aparte. Entonces, ella siempre que va a Acapulco, sí, ella siempre que va a Acapulco, es todos los días, fiesta, 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 ¿no? Y tú, no, ya no quiero tanto de eso, yo quiero descansar un rato. O sea, yo, Andrea Puntos, me estoy volviendo una señora. Yo también, ya no salgo, o sea, ya no, ya no hago cosas de antes. O sea, a mí ya me gustan más los planes como de que, ah, sí, el fin de semana vamos a la fiesta, pero ¿a qué te parece si el otro fin de semana vamos al cine juntas, vamos a comer? Y ella es como de que, es que ya me salió fiesta, ¿no quieres? Mejor venía al plan. Y yo, entonces como que siento que a veces ya no estamos como que en la misma sintonía, pero sí nos seguimos contando todo, nos estamos como updateando cada vez que nos vemos. Pero igual siento que, es que, o sea, la quiero mucho, la adoro, ¿no? Obvio. Sí, claro. Pero igual a veces digo como, pues es que Chance y yo ya pasé como por su etapa, yo ahora estoy en un sismo y lo entiendo perfecto porque es algo que tiene que vivir cualquier persona, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y además de que luego por esas diferencias de etapas o diferencias de gustos en su momento, pues se puede generar ese tipo de conflictos, ¿no? Sí, exactamente. Esos conflictos que, exacto, que ya esa persona no vive igual que yo, esa persona ya no es el mismo que yo y ya es como, a lo mejor tú ya tomas la iniciativa de cómo yo puedo resolver ese conflicto. Exacto. Si es que se llega a generar, o a lo mejor no lo resuelvo y la amistad, pues se puede llegar a perder, ¿no? Exactamente, porque bueno, ahorita que dijimos de los amigos de la infancia, ¿no? Y que justamente tú dijiste como, creo que sí se puede, pero se necesita como mucho esfuerzo de ambas partes. Sí. De, por ejemplo, yo me estoy convirtiendo en una persona, pero también están este tipo de amistades que tú te estás convirtiendo en algo y la verdad es que siempre hay envidia. Sí, sí que pasa. Siento yo, ¿no? De que, ay, ¿por qué ella está en esta escuela, no? O ¿por qué a ella le dan esto y a mí no? Ajá, ¿no? Y es como, a ver, oye, se supone que eres mi hermana casi casi, o sea, de nuevo. De nuevo, no quiero ir. Sí, o sea, se supone que eres mi hermana, o sea, mi mejor amiga, mi confidente, pues te debería dar gusto, ¿no? Que si, no sé, saqué un 10 y tú sacaste un 9, bueno, pídeme ayuda para que tú también a la otra saques un 10 como yo, ¿no? Sí, exacto. O sea, no sé, como que la envidia a mí, eso no me gusta. Al final de cuentas lo que hablas de la envidia. La misma envidia dicen que es más de la persona que genera la envidia. Sí, justo. O sea, te estás haciendo daño a ti mismo. Exacto. Y al final de cuentas eso puede matar una amistad, puede generar que una persona a la que consideras, como dices, hermana o hermano, ya no lo sea nada más. Y ya quedan las dos partes, saber si ustedes pueden resolver ese tipo de conflictos, ese tipo de diferencias de opinión, o realmente, que en la gran mayoría de los casos pasa. Ya tú por tu cuenta, yo por mi lado, y pasan años y no sabemos qué onda uno con el otro. Exactamente. Y es porque, es bueno, sí, no, pero ya sé. No, 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 termina, termina, termina. No, este, bueno, más que nada quería conectar con el último punto, que era como de llegar a este punto de equilibrio de entre, de, en las amistades, ¿no? Al final de cuentas, porque todo en esta vida es equilibrio, Tony y Andrea, lo habíamos dicho muchísimo en otros, en los balances, exactamente, en otros episodios anteriores, para que chequen los episodios de la primera temporada, y ya ahorita estamos con la segunda temporada, para que los vayan checando. Ella, ella dice constantemente, o tú dices constantemente que tienes que generar ese balance, saber que está bien, que está mal, y cómo tú puedes mejorar constantemente. Justamente, ¿no? Y es a lo que voy entre tu vida social y con la universidad también, y cómo. Y con lo personal también, ¿no? Claro, pueden ser parte de esta vida, ¿no? Como te estaba platicando, pues con mi mejor amiga de Acapulco, justamente ahí tenemos que encontrar un equilibrio entre ella y yo, ¿sabes? A mi chance ya no me gusta mucho salir de fiesta, pero tampoco le voy a decir que no todas las veces, ¿sabes? Porque sé que también ella va a decir como... Ay, qué aburrida. Sí, qué aburrida, qué flojera, ya no eres la misma Andrea de antes, que no sé qué. Entonces digo, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Un día tú escoges, y un día yo escojo. Pero que las dos estemos, o sea, en la misma compagina, y que yo no voy a estar con una carota en la fiesta, y que tú no vayas a estar de que de aburrida porque yo te pedí que fueras conmigo al cine. Sí, exacto. Sí, eso es distinto. Sí, y pasa lo mismo con mis amigos aquí en la universidad. Creo que para todo hay tiempo, literalmente. Un día nos reunimos para hacer todo un proyectazo en un día, pero el siguiente día, órale, nos damos mejor de fiesta todos, ya pasamos el proyecto, lo hicimos súper bien, nos ayudamos entre todos, pues también necesitamos nuestro merecido, ¿no? Nuestro merecido. No, está bien, en ocasiones simplemente hace algo diferente. Si tú eres una persona que a lo mejor antes salía mucho de fiesta, como a lo mejor en nuestro caso salíamos muchísimo de fiesta, hacíamos mucho, pues así como cosas divertidas, ¿sí? Este tipo de cosas. Y ahorita ya estás en plan más relax, plan más chill, pues obviamente está bien de vez en cuando soltarte un poquito. A lo mejor, si no todo el tiempo como antes, que yo me iba jueves, viernes, sábado, si no digamos, ah, el sábadito, mira, tengo el domingo para descansar, el viernes también lo tengo un poquito libre, el sábado lo hacemos y algo relajado, no tienes que destrozarte para pasártela bien, y más con amigos, y generas como un poco de ese equilibrio de tu vida en la universidad, tu vida con tus amigos, tu vida personal, porque en ocasiones también es muy importante que tus amigos respeten esa vida personal que tú ya tienes, de que no todo el tiempo van a estar al 100% contigo, pero que sí puedan aprovecharte los momentos en los que sí. Claro, justamente. Y aquí una pregunta rapidita, porque ya nos están corriendo. Nada, no. Yo quiero saber, a ver, ¿tú qué opinas sobre las relaciones hombres con mujeres? O sea, ¿crees que sí se puede dar una buena amistad? ¿O siempre va a haber algo ahí que simplemente no lo permita? Y ustedes también que nos están escuchando, ya saben, nuestras redes sociales, Andrea con doble A, Pintos 16, como en Instagram, o Pepo Oficial en Instagram también. Exactamente, arroba palacesberry, en ambas, en Instagram, en Facebook, en todo. Opinen, opinen, opinen. Opinen para que vayan checando, pronto vamos a tener como que más dinámicas así para que ustedes nos digan también sus historias, porque ya los he hecho en otros episodios, pero para que ustedes participen más con nosotros. Exacto. Pero yo considero, ok, amigo, amiga, sí se puede dar, sí, sin problema, mientras los dos tengan claros cuál es la relación. Exacto. Ambos. Y obviamente también cuando llega alguien más, digamos, cuando llega alguien más, una pareja nueva, que entienda que existe esa separación. Ella es mi amiga nada más, ella es mi amigo nada más, y nada más, no voy a hacer nada yo que comprometa ambas relaciones. Exacto. Y que se puede generar un equilibrio. Obviamente eso es mucho que cada quien sepa respetar uno al otro. Y siento que es mucha madurez también. Justo. O sea, no sé, yo la verdad es que mi mejor amigo de aquí en la universidad es literalmente, o sea, mi amigo amigo, que tal grado se ha quedado a dormir en mi casa todos los fines de semana. Jamás ha pasado nada, mi novio lo quiere muchísimo. Y es como que, ay, sí, bro, mejor ve y acompáñala a su casa porque, pues pobrecita, no sale tarde de la universidad. Ve la de Gary, pues ya, ahí te quedas, hombre, ¿no? Exacto. Pero nunca he habido esta, o sea, aparte tú como. Esa problemática. O sea, siento que tanto como hombre y como mujer, uno se siente y sabe cuando las cosas sí son de que amistad, amistad, amistad. Sí. O hay algo, alguna intención, ¿no? Otra intención. Bueno, en ocasiones los hombres sí podemos ser un poquito más ciegos en ese aspecto. O sea, de que son, las mujeres son más observadoras en ese aspecto que los hombres. Los hombres podemos ser muy de que, ah, no creo. Y así pasa. O sea, desgraciadamente así es. Este, pero sí, o sea, como tú, para ti sí puede existir. Sí. Sin problema. Entonces, sí, no, para mí simplemente déjenme las cosas en claras. Siempre respeto, siempre todo chill. Y pues obviamente lo mejor es de que cuando la relación se siga manteniendo, pues también las amistades, ¿no? Así es. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Amazon Music y también por YouTube. Exactamente, para que nos sigan viendo. Dentro de poco tendremos más dinámicas para que ustedes estén participando. Comenten de a lo mejor en qué podemos mejorar también porque constantemente estamos en evolución. Y pues bueno, hay para que nos sigan viendo en la segunda temporada de Entre Clases. Yo soy Gerardo Palacios, estudiante de comunicación. Y yo soy Andrea Pintos y les sigo recordando que seguimos en debate sobre cómo se va a llamar esta sección de Q&A. Recuerden que la propuesta está como sin levantar la mano, pero están ustedes si se cambia el nombre o se queda este nombre, ¿no? Exacto. Yo soy Andrea Pintos, estudiante de comunicación y medios digitales. Hasta la próxima. Cuidan, adiós. Esto es una producción de Upress Media UPAEP.